Tiempo para saludar en las buenas horas a José Eduardo Ramírez, candidato de Nueva Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, como decía, queda prácticamente nada, un suspiro de hoy, este lunes al viernes, cinco días de campaña, jornada de reflexión y domingo electoral. ¿Cómo van a ser estos cinco días en el proyecto de Nueva Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, pues como están siendo los de las últimas semanas, días intensos, de mucha actividad, de visitar a mucha gente, de hablar con mucha gente, de presentar nuevas propuestas. En nuestro caso, presentamos balance de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos últimos ocho años, pero también propuestas nuevas, ideas nuevas para proyectar en los próximos cuatro años. Pero vamos, muchísimo, muchísimo trabajo. Empezamos muy temprano y ya vamos muy tarde todos estos días. Más o menos, ¿a qué hora se está empezando y a qué hora se está terminando? Para conocer un poco también cómo son esas jornadas maratonianas. Pues sí, prácticamente casi todos los días a las ocho de la mañana ya empezamos a tener las primeras actividades, que pueden ser reuniones, entrevistas, etc. Y normalmente nos estamos yendo de la sede cerca de las diez de la noche, en algunos casos incluso más tarde, si hay algún debate, un debate de televisión, etc. Pues a lo mejor acabamos más tarde. Pero normalmente como a las diez de la noche acabamos en la sede, que normalmente siempre pasamos un rato por ahí a embuchar, a meter papeletas en los sobres para después repartirlas por ahí. Bueno, ¿cuáles son los actos más importantes que vamos a ver en estos cinco días? Porque hablábamos de esas jornadas maratonianas. Pero ¿cuál considera mejor José Eduardo Ramírez que puede ser determinante y que también va a ser importante ver de lunes a jueves que quedan ya para ese proyecto? Bueno, yo creo, yo soy de los que piensan que el trabajo ya está hecho, que durante el periodo de campaña electoral sirve para presentar nuevas propuestas, para presentar nuevas ideas, para tener presencia. Pero que, sobre todo los que hemos estado en el gobierno, si no hemos trabajado a lo largo de estos últimos años, si la gente no está satisfecha, no está contenta con las cosas que nosotros hemos hecho, es difícil en dos, tres semanas revertir la situación. Por lo tanto, yo soy de los que creen que el trabajo ya está hecho. Ahora, sobre todo, es presentar nuevas ideas y nuevas propuestas. Y tenemos una rueda de prensa cada día, que si tenemos una hoy, otra mañana, otra miércoles y otra el jueves, el viernes no, porque el viernes es el cierre de campaña. Pero tenemos cuatro ruedas de prensa con cuatro propuestas diferentes que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con mercados, que tienen que ver con solidaridad, que tienen que ver con urbanismo. Es decir, digamos que hemos reservado cuatro propuestas potentes para estos últimos cuatro días presentarlas, además de las diversas reuniones que vamos a tener. Por ejemplo, yo hoy, a final de la mañana, me reúno con los colectivos de usuarios de bici, con las palmas en bici o con la gente de las patinetas, usuarios de las patinetas. Tenemos reuniones pendientes también con el colectivo de guagüeros. Tenemos reuniones potentes con colectivos importantes con los que nos queremos sentar y, como te decía, hacer balance de lo que hemos hecho y presentarles un poco nuestras propuestas de futuro. Claro. Y después de ocho años en el gobierno, ¿cómo se elabora una propuesta de futuro, un proyecto de futuro? Porque muchos pensarán, dicen, bueno, ya ha ido una consecución de programas electorales donde se han ido marcando unos hitos. ¿Cómo se marcan unos nuevos hitos para cuatro años siguientes después de haber tenido esas dos legislaturas de actividad? Sí, hombre. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Y en ocho años no te da tiempo de desarrollar todas las propuestas, todas las ideas o aparecen cosas nuevas, ¿no? Estás en una ciudad muy dinámica en donde solucionas un problema y detectas que hay otro. Yo creo que eso nos pasa absolutamente a todos. Afortunadamente siempre podemos seguir creciendo, siempre podemos seguir avanzando. Lo que pasa es que yo creo que los que hemos estado en el gobierno, las propuestas que hacemos son propuestas más realistas, más factibles. Yo creo que la experiencia que te da estar en el gobierno hace que no propongas cosas. Yo reviso programas nuestros de etapas en las que no estábamos en el gobierno y planteábamos algunas cosas que hoy en día son imposibles, ¿no? Los haces con toda la buena intención. Yo no digo, no, yo es igual que lo hacen los demás partidos, yo no digo que nadie quiera mentir, pero sí es verdad que a lo mejor el conocimiento de la administración pública por dentro te hace ser más realista, te hace plantearte incluso plazos más razonables que los de... El año que viene voy a crear tantos mil puestos de trabajo. Eso no puede ser, eso lo podrás decir, pero eso no es posible y hay otros factores que intervienen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hace estar en el gobierno es plantear esas propuestas más realistas, pero siempre, siempre, siempre se puede seguir avanzando. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos planteando en el tema de guaguas, pues después de haber hecho en los últimos ocho años uno de los planes de renovación de flotas más ambiciosos que ha tenido la empresa en los últimos años, pues ahora vamos a dar el paso de ya pasar definitivamente a los vehículos sostenibles. En estos últimos ocho años hemos comprado guaguas eléctricas, hemos comprado guaguas híbridas, pero un poco para conocer la tecnología, para adaptar los talleres, adaptar los choferes, adaptar los mecánicos. Una vez que esto ya está hecho, el siguiente paso es ya ir siendo más ambiciosos en que guaguas municipales reduzcan su huella de carbono en la ciudad, ¿no? Yo creo que esa es una de las propuestas, por ejemplo, ¿no? De las que después de ocho años creemos que ya ha llegado el momento de ser más ambiciosos en llegar a la huella de carbono cero en guaguas municipales. Claro, que también, como decía José Eduardo Ramírez, estar en el gobierno, pues permite crear programas electorales más realistas, pero también pasa factura, ¿no? El gobernar, ¿no? Porque algunos pueden ver que hay algunas cosas que no se han cumplido. ¿Ha habido alguna, no sé, molestia en estos días de algún colectivo, incluso ciudadanos, que digan, hombre, es que ustedes dijeron que... y al final no ha podido ser? Sí, siempre lo hay. Es verdad que cuando estás en el gobierno tiene un coste, ¿no? Tiene el beneficio de que has hecho cosas y la gente puede reconocer tu trabajo si lo has hecho bien y si la gente está conforme con lo que has hecho, pero también tiene el coste de que estar en el gobierno siempre se desgasta porque todo es imposible hacerlo y todo es imposible hacerlo bien. Hay cosas que se hacen y no se hacen bien y eso hay que reconocerlo también y eso también tiene un desgaste. Bueno, nosotros, la verdad es que la percepción que tenemos cuando salimos a la calle es positiva. De hecho, yo diría que de las elecciones en las que yo he estado en los últimos años es donde recibimos más simpatía por parte de la ciudadanía, aunque siempre hay gente que te llama la atención, pero con cosas a lo mejor generales, ¿no? O que si la limpieza, que si tal, que si cual. Ese tipo de cosas sí que nos lo plantean cuando salimos a la calle, pero sí noto una receptividad mayor que en otras ocasiones. Estoy pensando en la campaña del año pasado, de hace cuatro años, las últimas elecciones, en donde estábamos en plena polémica de los carriles bici, etcétera, y aquellos salíamos a la calle y no se hablaba de otra cosa, y en los debates no se hablaba de otra cosa. Y nosotros estuvimos cuatro años, una campaña en donde estuvimos prácticamente toda la campaña defendiéndonos. Casi no pudimos hacer propuestas nuevas, es decir, que lo que hay que hacer, si no, era defendiéndonos, si los carriles bici, etcétera, etcétera. Eso parece que eso ya está aceptado. Es más, ahora lo que nos piden es más cada vez que vamos a Ciudad Alta, nos dicen que ellos también tienen derecho, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo, por lo menos lo que yo percibo es que ha cambiado bastante la percepción. Y aún así, en aquella campaña, a pesar de lo dura que pudo llegar a ser después de los resultados electorales, fueron buenos nosotros que hicimos. En votos y en apoyos, incluso con un concejal, una concejala más en este caso. Por lo tanto, muchas veces el ruido también de las redes sociales o el ruido de la calle no se corresponde después con lo que piensa la gente. Bueno, por aquí preguntan, José Duaro, dice, si se habla de la huella de carbono, deberían pensar en eliminar también el buzoneo electoral y todo lo relacionado al papel en estas fechas. Que eso queda ya obsoleto y mirar más por el medio ambiente y el reciclaje. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el sistema electoral español en general, el gasto en papel, yo estoy seguro que hay sistemas... El otro día hablaba con unos amigos y me decían que el sistema americano, que era el de unas planchas que da muchísimos errores. Estoy seguro que no tiene por qué ser el americano, pero seguro que en el norte de Europa, seguro que los países nórdicos, que en esto están siempre muy avanzados, tienen algún sistema muchísimo mejor, muchísimo más sostenible, que el gasto brutal de papel en papel que se hace. Cada vez que alguien pide el voto por correo, le mandan a su casa todas las papeletas de todos los partidos, una sábana gigantesca. Yo estoy seguro que esto puede cambiar y debe cambiar. Es absolutamente insostenible el tema de las papeletas, la cantidad de papeles. Es verdad que usan papel reciclado, pero aún así creo que este sistema debe cambiar. Y espero que en algún momento alguien tome algún tipo de medida al respecto y cambie el sistema. No para las elecciones aquí en Canarias, sino para toda España. Hombre, una opción podría ser a lo mejor que en los colegios electorales hubiera como un tipo de impresora muy rápida que te metes a votar, cierras la cortinita, ves en la pantalla los partidos y demás, dices, bueno, Cabildo, quiero este partido, y te imprime en ese momento la hoja. Sería un ahorro porque sabes que lo que va a salir por ahí ya va a ser directamente el voto. No tienes que estar cogiendo uno y luego tirar el resto. Sí, seguro, seguro que hay sistemas. O el voto de manera, aunque sea presencial, viendo algún sitio, pero que puedas votar. Incluso hoy en día con los móviles que nos reconocen las caras, te pongas delante de una pantalla y te reconoce la cara, con lo cual te identifica, sabe quién eres y apretas un botón y el partido al que quieres votar, claro, eso tiene que tener unos controles para evitar pirateos, etc. Pero yo estoy seguro que fórmulas de esas debe haber ya en algún país inventada. Lo único que hay que hacer es explorar qué es lo que se hace por ahí y traer el mejor modelo para acá. Bueno, en este caso también se... Bueno, por aquí dicen, dice 2,5% ya se han dado de baja en el buzoneo. Esto ya es un dato que deberían darse por aludido, ¿no? O sea, que muchas personas no quieren, como bien dicen, pues recibir ya directamente todas esas papeletas, sino cuando llegan, voto, cojo y se acabó. Bueno, por aquí también Rimar dice, bueno, esto es lo que quería darte, voy a ayudar a más gente. Bueno, luego hablaré con él sobre ese chir que acaba de hacer para que nos lo explique un poco, pero también se habla mucho, José Eduardo, de la cantidad de indecisos que hay, un 30%. Es una auténtica barbaridad, pues que de 10 votos, 3 nadie sepa que va a votar ese día, ¿no? Yo supongo que los días, los últimos días son cruciales para atraer un poco, a lo mejor, al proyecto, a esa persona que no conoce el partido o que tiene dudas de si votar o no a una formación o a otra. Sobre todo si conseguimos que esos indecisos vayan a votar, porque mucho me temo que mucha de esa población que está indecisa es la que al final se queda, por eso tenemos el nivel de abstención tan importante que hay, lo que nos tiene que llamar a una reflexión, ¿no? Es decir, que casi la mitad de la población en algunas ocasiones no vaya a votar es gravísimo. También es verdad que aquel que no vota, delega, pone en manos de otros el futuro de su ciudad, de su isla, de su comunidad o de su país, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que hacer ese ejercicio, decir, oye, si yo no voy a votar, otro va a votar por mí, otro va a decidir por mí. Pero sí tenemos que hacer algún tipo de reflexión de cómo es posible que muchísima gente, sobre todo muchísima gente joven, no se sienta motivada para ir a votar, y posiblemente porque cree que eso no sirve para nada, que no le van a ayudar en nada, que sus intereses no están representados por nadie. Y yo creo que eso es grave y tenemos que hacernoslo mirar, ¿no? Y después los indecisos. Yo creo que gran parte de esos indecisos que, desgraciadamente, al final terminan no yendo a votar. Yo creo que tenemos que generar un poco más de cultura política. Al final la política es todo, absolutamente todo. Uno pisa la calle y pisa una caquita de un perro y se enfada, ahí ya hay decisiones políticas que hay que tomar para que eso no ocurra, o si se sube una guagua, si la guagua es puntual o no, si coge una bicicleta, si coge el coche, etc. Todo lo que nos pasa cotidianamente tiene que ver con la política. Estoy seguro que habrá algún partido político que represente más o menos los intereses de todos los ciudadanos. En todo no podemos estar de acuerdo. Nadie va a encontrar un partido en donde el 100% de lo que plantee esté en las posiciones del que vota. Eso es absolutamente imposible. Pero seguro que encuentran opciones en donde mayoritariamente lo que se proponga tenga que ver con los intereses de uno. Por lo tanto, yo animo a la gente a ir a votar, animo a la gente a investigar, a leerse. Yo no digo a leerse todos los programas, pero sí a investigar un poco por dónde van los tiros de cada cual y que vote. Porque si no, insisto, si no votas tú, alguien votará por ti, alguien va a decidir por ti. Claro, efectivamente. Si tú no te movilizas, aunque no estés muy de acuerdo con lo que hay, pues tienes esa posibilidad del voto nulo. Porque siempre también, ya lo explicaba un politólogo en este programa, el voto en blanco sí es el que puede sumarse, a lo mejor, al que va ganando un poquito más de peso o, digamos, hacer más daño a los minoritarios. Sobre todo es donde suele tener ese aspecto. Por aquí también dicen, al tenor de lo que dice José Eduardo Ramírez sobre las propuestas, dice, hombre, también deberían dar más datos sobre las propuestas, o sea, todas las propuestas no de palabra, ahora que hay tanta tecnología, deberían ser más transparentes o dar más info en web, Instagram, en Facebook, etcétera, que yo no sé si también a base o en base a diferentes infografías que ese impacto visual suele ser más directo desde Nueva Canaria o desde el proyecto de José Eduardo Ramírez y Pedro Quevedo se está dando esa información. Sí, sí las usamos, usamos todas las redes, usamos Twitter, Facebook, Instagram, creo que acabamos de abrir una cuenta de TikTok también para sacar alguna información. Es decir, utilizamos todas las redes sociales, tenemos incluso alguna web en donde volcamos todas las propuestas, hacemos infografías, presentamos, tenemos varios tipos de programas, un programa largo, un programa un poco más corto, con ideas estrella, digamos, con propuestas más resumidas, sectoriales, es decir, material hay muchísimo, o sea, y si por algo se caracteriza Nueva Canaria es por generar muchísima documentación, muchísima documentación que tratamos de cumplir, es decir, todo lo que ponemos en el papel al final es después nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años, pero sí, esa información existe, y existen esas infografías que nos reclama la persona que nos está viendo, también existe, yo le invito a que busquen en las redes sociales de Nueva Canaria, y en las de Nueva Canaria, Las Palmas de Gran Canaria en concreto, que encontrará bastante material útil para tomar decisiones. Bueno, propuesta estrella, siempre vemos que hay diferentes alternativas y diferentes proyectos, pero propuesta estrella que presente Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez para esta campaña de 2023. Bueno, tenemos muchísimas, tenemos muchísimas en diferentes áreas, pero por ejemplo el otro día planteábamos una que a nosotros no parece fundamental, nos sentábamos la semana pasada, el viernes, y que tiene que ver, que además va a ser una piedra angular para nosotros para firmar un acuerdo con quien sea, y tendrá que ser durante los primeros seis meses, tiene que ser una prioridad. Nosotros tenemos que dimensionar el ayuntamiento de manera adecuada. Seguro que tú entrevistas a muchísimos políticos de muchísimas instituciones, no solo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los argumentos que te ponen sobre la mesa es que no tenemos personal, es que no tenemos gente, es que me falta gente, tengo dinero, tengo propuestas, y me falta gente que me lleve adelante las políticas que estamos desarrollando, y eso pasa en Las Palmas de Gran Canaria. Yo tengo áreas ahora mismo en donde no tengo gestores económicos, en donde no tengo técnicos, en donde no tengo ingenieros, es decir, es absolutamente imposible trabajar de esta manera. Y nosotros nos hemos planteado que durante los primeros seis meses tenemos que evaluar, auditar el ayuntamiento, ver dónde falta personal, personal absolutamente fundamental. Se nos están jubilando técnicos que le llaman aquí pata negra, que son técnicos de altísimo nivel, se nos están jubilando, no tienen sustituto. Necesitamos redimensionar al ayuntamiento, sacar las plazas que hagan falta. Hay un montón de gente por ahí, joven, impreparada, que le encantaría trabajar en la administración pública y no puede porque no se sacan oposiciones. Esa tiene que ser una prioridad. Y después la siguiente prioridad es sacar adelante los grandes contratos que tiene esta ciudad. Esta ciudad tiene como 80 contratos aproximadamente en precario, es decir, contratos que se han vencido, que no se han sacado nuevos concursos y entonces al final se van prorrogando. Y eso en una ciudad como la nuestra no puede ocurrir y es consecuencia de lo anterior. No hay gente para gestionar todo ese trabajo de sacar esas licitaciones. Por lo tanto, hay que redimensionar el personal, eso es una prioridad. Y dos, sacar los grandes contratos. No puede ser que el contrato de limpieza esté vencido, no puede ser que el contrato de vías y obras esté vencido, no puede ser que el de mobiliario de urbanos esté vencido, el de semáforos, que es uno que me afecta a mí personalmente, está vencido, el de limpieza de playas está vencido. Hemos presentado dos, tres años el concurso y se ha atascado ahí en contratación y no ha salido acabado el año. Y no ha salido, es decir, eso no puede ser un ayuntamiento como la forma de gran querer no se lo puede permitir y esa es una prioridad que nosotros vamos a poner sobre la mesa durante los primeros meses. Eso hay que atajarlo ya porque nos entretiene mucho, nos quita, hace que los trabajadores que no puedan estar haciendo otras cosas, encima que somos pocos, los tenemos gestionando contratos en nulidad que para pagar las facturas es una lata, tardamos en pagar, afectamos a los proveedores, esto tiene que acabar y esta es una de las prioridades que nosotros nos hemos puesto sobre la mesa. Bueno, y ya para ir terminando también, pues vemos diferentes encuestas que han ido saliendo, están conformes Nueva Canarias o en este caso dentro de su formación política de lo que se está viendo que se podría reeditar el pacto actual y que esto podría ser igual o a lo mejor, no sé, esto podría dar un giro inesperado. Más o menos casi todas las encuestas coinciden en que efectivamente el grupo de gobierno actual podría repetir pacto yo no respiro en la calle una pulsión de cambio como a lo mejor en otras épocas, por lo cual yo creo que eso sí puede pasar. La experiencia me dice que a Nueva Canarias todas las encuestas en todas las acciones a las que nosotros nos hemos presentado siempre no están por debajo de lo que finalmente sacamos, por lo tanto ahora casi todas las encuestas nos dan tres, cuatro concejales, nosotros ahora mismo tenemos tres, por lo tanto yo creo que podríamos sacar el cuarto y ojalá que pudiéramos sacar el quinto, por lo cual yo creo que nosotros tenemos posibilidades de crecer pero sí tengo la sensación de que tanto el partido socialista que se va a mantener y que podemos que puede invertir un poco pero yo creo que también se va a mantener que la suma de los tres partidos pudiera hacer que el pacto de progreso continuara cuatro años más. Bueno, antes de decir José Eduardo Ramírez bueno, también estamos en TikTok, claro, pero hay redes sociales en las que empiezan a última hora. La identidad de marca se trabaja a largo plazo, eso también lo sabe José Eduardo Ramírez que sí es bastante activo en otras redes como por ejemplo Instagram pero que hay veces que nos damos cuenta de que hay un sobredimensionamiento de publicaciones y eso puede causar el efecto contrario en redes sociales donde algunos se ven que está todo plagado que cuando antes no había presencia ahora la copan prácticamente todos los partidos. Sí, por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos sé que abrimos una cuenta de TikTok creo que todavía no se ha volcado información justamente por eso porque no queremos saturar tenemos muchísimas redes sociales en las que ahora mismo estamos trabajando y bueno TikTok tiene un lenguaje diferente tiene un público diferente yo creo que hay que ser cuidadosos con eso porque estoy de acuerdo contigo yo creo que ser invasivo posiblemente puede llegar a ser incluso hasta perjudicial. No vamos a ver a José Eduardo Ramírez bailando en TikTok ni nada parecido ¿verdad? No, no y es una pena porque bailo muy bien Anda, no me digas mira, esa no me la esperaba mira por listo es broma bueno, pero está bien está bien que la haya soltado también porque mira ha sido una buena forma de atajar el el penalti bueno José Eduardo para acabar es una pregunta también que le estoy formulando a todos los candidatos en 30 segundos ¿por qué José Eduardo Ramírez y Nueva Canarias para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? pues porque a lo largo de estos ocho años creo que hemos demostrado que tenemos capacidad para gestionar que tenemos proyectos que tenemos ambición que somos valientes que estamos transformando la ciudad que en las áreas en las que nos ha tocado trabajar creemos humildemente que lo hemos hecho bien y pensamos que Las Palmas de Gran Canaria necesita más Nueva Canaria más concejales de Nueva Canaria que podamos abarcar más áreas para seguir gestionando bien y transformando cada vez más esta ciudad muy bien bueno pues resumido resumido queda bueno porque dicen dice el segundo Iseta otro bailarín bueno pues bueno hay que tomarse bien mejor que Iseta bueno bueno hasta eso esa es la forma de afrontar la campaña electoral y la última semana que por cierto la jornada de reflexión algo que haga José Eduardo Ramírez que sea diferente a lo habitual y que encima es un día que tiene de coger aire para desconectar un poco pues sí que voy a hacer una cosa distinta voy a tengo una boda que caso yo a una pareja ese sábado por la tarde una pareja de colombianos que me contactaron y los voy a casar el sábado por la tarde noche por lo tanto bueno va a ser alguna cosa diferente para hacer el día de reflexión bueno y cuando a un concejal en este caso va a una boda a casar a quienes se casan luego le invitan a quedarse a comer un poquito de lo que hay o se tiene que marchar sí 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 en este caso me han invitado no sé si me voy a poder quedar porque al día siguiente tengo que estar fresco porque va a ser un día largo y duro pero sí en principio la mayoría de las veces te suelen invitar para que te quedes y tal y a veces si una pareja de gente que conozco o un amigo a lo mejor me quedo pero muchas veces no los conoces te contactan por referencias o lo que sea entonces estás ahí un poco fuera de juego y a veces me quedo y a veces no bueno y si la música pone ahí un baile pues a lo mejor sí bueno pues José Eduardo Ramírez candidato de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mucha suerte y mucha energía también para el domingo que estoy seguro de que va a ser una jornada larga pero bueno se viven con intensidad y estoy seguro que bueno que con plenitud un día como ese muy bien pues muchas gracias a ustedes que me quedó que me quedó